Quiero que tú sepas Que ya no te quiero Ni estando borracho Recordarte puedo Fuiste un pasatiempo Algo no importarte No sufro tu ausencia Fácil de olvidarte Quisiera gritar Y ten y la cara Tengo otra Y la vida de los crás Mucho mejor que tú No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto, no Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo todavía Ahí ya depende el caso Hay unos que dicen que no Hay unos que dicen que sí Unos que más o menos Y ya tú sabes cómo no Normalmente aunque sea así Dice uno que no Sí, al chile Y hay veces que dices que no Y pues sí Pues fíjate que sí Ahí está, complacido Conplacido Eso, madre Ni cómo no echarnos uno Para recordar De la tierra de su papá Compadre Compadre, te comento Que esa es de las rolitas Con sentidas mías Esa de fíjate que sí Sí Ahí con los de mi comad Erika Villo Me estoy bañando Ah, es mujer la compositora Sí, Erika Villo ¿De veras? Sí, señor Esa se oye de uno Bien despechado así Pero mira, es una dama Sí Qué chulada Erika Villo de Autrán, Jalisco Pero ya está Mi compadre Y nomás viendo la garnita Arrímate, compadre Dale, arrímense, señores Pues aquí quiero aprovechar Para saludar a toda mi familia A mi madre A mis tías A mi tía, a mi tía, a toda la familia Luna Franco Luna López Los Flores Que Dios me los bendiga Aquí están apoyando Gracias a toda la familia No puedo acabar de decir a todos Pero les mando un besote En el chame, ya saben Qué chula Luna siempre manda besos en el Yomi Esos son los besos Sí, 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 sí Besos en el Yomi Oye, nomás me vi los Te da unos que los brindan Ay, ay, ay Sí te vi como que te estaba sirviendo Es que sabes que Me, me, yo, me Ya te dieron el beso, güey Sí, sí, sí La neta, güey No me Esos de No me te diente bien raro, güey Te pone unos todos chinitos Así de madre